Hola, buen día. Pues bueno, ya estamos en el día 9 del reto de gratitud. Espero que la estés pasando bien y que cada día aumenten más tus agradecimientos. Pues bueno, el día de hoy el tema es dar gracias a nuestra infancia. Si eres de las personas que corrieron con la suerte de que tuvieron una linda infancia, agradezcalo. Agradecelo porque no todas las personas les fue tan bien. Y si eres de las que no les fue tan bien, a lo mejor se te haga un poco más complicado agradecerle a las personas que pensamos que nos hicieron daño. Pero recuerda que esta gratitud es incondicional. Debemos de darle las gracias a todas las personas incluso si pensamos que no se lo merecen. Y es que todas las personas tienen algo bueno. A lo mejor no son los atributos que a ti te gustaría que tuvieran, pero de que tienen algo bueno, indudablemente lo tienen. Y a lo mejor esas personas ya no están contigo y no me refiero a que hayan fallecido, más bien a que ya no estén compartiendo contigo su vida. Y a lo mejor eso puede ser algo bueno para ti y eso es lo que puedes agradecer. Solo te pido que si no puedes dar las gracias sinceramente, no las des. Esto lleva un poco de tiempo. Si aún no estás listo, no te preocupes. Este trabajo es diario, es lento y es largo. A lo mejor algún día lo vas a alcanzar. A lo mejor ahorita no es el momento. Solo guarda este agradecimiento y en un tiempo más adelante usalo como un recordatorio. Y pues bueno, yo los dejo. Nos vemos el día de mañana. Espero te haya servido y te haya gustado. Gracias.